Bienvenidos a nuestro taller Hijos y Tecnología, cultivando el bien y la virtud en la era digital. Este es un taller que veníamos preparando hace mucho y que realmente nos tiene muy ansiosos. Este taller está dirigido para padres, educadores, para generar una sensibilización y un aprendizaje frente a cómo la tecnología ha impactado nuestra sociedad. Les voy a leer brevemente de qué va a consistir el programa. Tenemos en esta sesión primero las raíces del futuro, la educación en la era digital, esa educación dirigida hacia la familia, ¿cierto? También tenemos luego nuestro segundo momento, el cual se llamará el regalo de la conectividad. Cómo la tecnología bien usada puede ser una bendición. Tenemos luego la cara oculta de la pantalla que se vivirá en dos sesiones. Una será sobre el impacto en la salud mental y la segunda será sobre el impacto en la salud corporal. Y finalmente tendremos un encuentro conversadito donde hablaremos de esas reflexiones sobre cómo la tecnología está impactando en los jóvenes y algunas breves estrategias generales para ustedes. Esa sería como la idea de nuestro taller. Bueno, vamos a dar comienzo hoy a este primer módulo, raíces del futuro en la evolución, en la educación, en la era digital. Bueno, agradecerles pues a todos los que nos acompañan. Este taller muy esperado, creo que como padres de familia es un tema de mucha actualidad y por eso vamos a tener estos temas tan importantes, tan interesantes, tan necesarios en cinco encuentros. Hoy vamos a tener un primer encuentro donde vamos a hablar de esas raíces del futuro en la educación de los hijos. Vamos a tener unos invitados que van a acompañarnos también. Va a acompañarnos Caterina Alfonso desde Irlanda, Dublín. Ella es neuropsicóloga, ha venido varios años trabajando pues también todo el tema de la neuropsicología católica, trabajándolo en diferentes edades, en la infancia, pubertad, adolescencia también. Nos acompaña también Daniela, psicóloga también con muchos años de experiencia en el acompañamiento terapéutico también a niños, adolescentes, también preadolescentes, bueno también en el área de intervención hemos podido tener la oportunidad de trabajar mucho con familias desde el área clínica y uno de los, o una de las problemáticas más constantes con las cuales nos encontramos es el tema de los medios tecnológicos, ¿cierto? De cómo nuestros hijos, cómo muchos de nuestros hijos se están pudiendo ver afectados por el uso no adecuado de los medios tecnológicos. De ahí es que a partir de esa experiencia, de esas realidades que hemos visto hemos querido proponer este taller, desarrollar este taller para en él y a través de él encontrar herramientas y que los padres puedan tener herramientas en la educación de los hijos. Entonces darles la bienvenida a este taller, agradecerles la participación, el tiempo que sacan para formarse como padres, una necesidad hoy fundamental de los padres de familia, formarse para poder educar a sus hijos adecuadamente. Así es, entonces nuestro objetivo hoy es lograr entender esas raíces en la educación, familiar y para eso hay que devolverse un poquito al pasado, entender cómo era esa educación clásica y esa diferencia entre la educación educativa y la educación familiar. ¿Nos quieres contar un poquito, Diego, sobre eso? Claro que sí. Yo creo que algo importante es entender cómo hay una educación clásica y también ahora vemos una educación moderna, ¿cierto? Entendiendo cómo esa educación clásica, digamos como que esa educación tradicional, donde se vivía muy plenamente en la familia, ¿cierto? En ese seno familiar se desarrollaba toda esa parte de la formación de los hijos, del acompañamiento. Pero a medida que han ido pasando los años, vemos cómo esa educación va teniendo diferentes matices, claro, por la misma desarrollo, uno va viendo diferentes tipos de crianza, diferentes tipos de pedagogía, ¿cierto? Y va viendo uno, digamos, como que muchos desarrollos modernos, a partir, digamos, como que mucho desarrollo en la tecnología, ¿cierto? No solo en la tecnología de medios tecnológicos, sino también como en el desarrollo de las investigaciones, de desarrollar la técnica también, digamos, como para poder acompañar también la educación de los hijos. Pero vemos que entre la educación clásica y la educación moderna, digamos que ha habido un tema fundamental, y es que se ha producido como una descentralización de esa educación cuerpo a cuerpo, ha habido un desplazamiento, hasta que hoy en día tenemos más una educación muchas veces por personas externas o por medios tecnológicos externos. Entonces, ahí vemos mucho esa parte también como diferencia entre la educación clásica y la moderna. Así es. Yo traje por aquí en las diapositivas como unos principios que tiene esta educación clásica. Tenemos una educación que se da principalmente en el hogar. Exacto. Ese principio hoy en día lo podemos ver, o ya no se ve tanto, ¿qué está pasando? A ver, digamos que en algunas familias sí se puede ver, pero por el uso excesivo del celular, la tablet, los medios tecnológicos, digamos como que se ha perdido el tiempo para formar en la familia esa enseñanza, esa educación propia de padre e hijo. Es decir, hoy podríamos hablar de que el tiempo, digamos que en la familia no hay tiempo para compartir entre padres e hijos, entre hermanos, y muchas veces ya cuando se comparte entre ellos, pues están ocupados en responder el chat, están ocupados en mirar la red social, están ocupados en mirar la selfie. Bueno, es decir, que nos vamos ocupando y los medios tecnológicos, pues digamos que es una herramienta, pero que esa misma herramienta nos puede desplazar mucho lo propio de la educación familiar. Bien, y también teníamos en estos espacios, tanto en la educación educativa y en la familiar, una parte de la enseñanza de los valores. Esa enseñanza de valores, ¿qué ha pasado con ellos? Claro, es muy importante, ¿por qué? Porque una, el tiempo, ya no hay tiempo para los hijos, ¿cierto? Entonces, más fácil le damos una herramienta tecnológica a nuestros hijos y no hay ese compartir. Entonces, ahí tenemos ya un valor muy importante, que es el vínculo, el amor, la cercanía. Pero después, digamos como que el formar a nuestros hijos, digamos como que el mostrarles cómo ir creciendo, acompañando no solamente ese proceso de que su cuerpo, ¿cierto? Su parte corporal pueda ir con el alimento, cómo le vamos aportando con el alimento, con el vestido, con el cuidado, sino que además, posteriormente, vamos acompañándole para que pueda crecer moralmente, ¿cierto? Entonces, digamos que ese acompañamiento moral a nuestros hijos, digamos que ya hoy en día no lo vemos, no vemos esa cercanía, ese acompañar a ese hijo de, mirá, juguemos un ratico juntos, mirá, hagamos esta tareita juntos, ayudarles en ese proceso inclusive formativo, ¿cierto? Que la iglesia nos va, la iglesia nos da tantos aportes y tantas luces, pero también cuando entran al colegio nos van a dar herramientas. Pero muchas veces nosotros los padres no vamos a formar en esos valores, propiamente la iglesia nos enseña mucho como la parte de las virtudes, ¿cierto? De formar en la prudencia, por ejemplo, ¿cierto? De formar cómo nuestros hijos poco a poco se pueden ir educando en la virtud de la templanza. Y así, todos esos valores y todas esas virtudes con las que uno veía esa educación clásica, cómo los papás esmeraban por el cuidado de esos hijos, por darle lo mejor que era el amor y no las cosas materiales. Entonces, vamos viendo cómo se va desplazando a lo largo del tiempo y va teniendo una evolución más a herramientas externas y se va diluyendo ese compartir entre familia. Sí, realmente el tema de las virtudes es fundamental y es un tema que profundizaremos a mayor medida, más adelante, más o menos entre el segundo y tercer módulo, ¿cierto? Porque realmente esa es una de las estrategias para poder lograr que nuestros niños puedan tener un uso regularizado, y hay unas edades también para esto. Entonces, claro, el tema de la virtud lo profundizaremos. Diego nos habló de algunos conceptos que iremos también profundizando para conocerlos cómo eso se intercala con la tecnología, con el uso tecnológico, tanto nosotros como padres, como la enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos. También, Diego, hay una parte aquí importante, que es el desarrollo de habilidades prácticas. Digamos que el hecho de que antes en la educación clásica había como unos conocimientos diferentes a los conocimientos que se están brindando ahora, ¿qué se ha podido perder ahí que de pronto esas raíces no estén tan estables? Bueno, yo creo que son muchísimas. Por ejemplo, una de esas, la memoria, ¿cierto? El trabajar la memoria en nuestros hijos, con las historias, recordando esas experiencias de compartir juntos, ¿cierto? Yo creo que esa es una de esas habilidades prácticas que se ha perdido hoy, por la falta de concentración, de atención, ¿cierto? Digamos que los mismos medios tecnológicos absorben poco a poco, que en esa absorción nos van disminuyendo como esa capacidad de poder recordar cosas, de poder desarrollar habilidades prácticas, inclusive a nivel, digamos, de destrezas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el jugar, los deportes, la capacidad motriz cuando los niños juegan, comparten, ¿cierto? Entonces, digamos que todos esos recursos que teníamos anteriormente, ya hoy, uno lo va viendo en contextos más modernos, donde ya los niños juegan poco, más bien pasan mucho tiempo en un artefacto electrónico, ¿cierto? Entonces, vamos inclusive no solo perdiendo como esa enseñanza en los valores, sino que además se va debilitando muchas habilidades prácticas. También, Catherine, nos puede compartir un poquito desde la neuropsicología, como ha visto algunas problemáticas atendiendo, digamos, a nivel cognitivo y a nivel motriz, cómo esto puede perjudicar en la experiencia que hemos tenido atendiendo niños y preadolescentes. Bueno, Diego, con respecto, pues, hablando del tema de la crianza tradicional, que, digamos, hemos visto cómo ha logrado transformarse en el cambio de la crianza tradicional y la crianza más propiamente a través de la modernidad, uno empieza como a reconocer principalmente el tema del esfuerzo, ¿sí? Antes se valoraba mucho más educar a través de aspectos humanos y te consideraba muy importante la memoria, ¿sí? repetir, el tema de estructurar a través del pensamiento, la lógica, el tema de la literatura, los cuentos, como, digamos, en la parte de la crianza tradicional, era muy poco lo que hacía el entorno familiar, los aparatos todavía no estaban, ¿cierto? Entonces, el tema de la crianza muy poco, se leía más el tema del periódico, el tema de las imágenes, había más tiempo para la contemplación, los padres desarrollaban mucho como la transmisión de conocimientos a través de la palabra, el lenguaje, el compartir, entonces, los espacios familiares eran propiamente como muy significativos y muy importantes, ¿sí? Entonces, el tema de la cena, conversar, también el tema de estar en el tema de conectar y tener la relación con la naturaleza, la contemplación, el silencio, ¿cierto? El silencio cuando tú estás atento a ser enfocado en una tarea, entonces, como que no había esa, todo ese tipo de estímulos que estaban como captando constantemente la atención, sino que propiamente el niño estaba acompañado de sus padres y uno escucha mucho dentro de terapia que los jóvenes también tienden como a quejarse un poco porque no están acompañados, ¿cierto? Están solos o pues que los padres no pueden estar, entonces les toca como a los chicos siempre, o a los niños estar como acompañados de otras cosas y tristemente desacompañados pues de la tecnología, ¿sí? Entonces, el tema del acompañamiento, la capacidad de focalización de la tarea, el esfuerzo, entonces lo inicias y lo acabas ahora, ¿sí? Entonces, tenía como esa capacidad de fortaleza, de el esfuerzo constante que tienes que memorizar la canción, el poema, el cuento, entonces los padres valoraban mucho como que los hijos también aprendieran mucho la sabiduría, ¿sí? La sabiduría a través también del conocimiento, aquí dieran conocimientos, pero conocimientos valiosos y más que todo pues a través también de lo que era el arte, la literatura. Entonces, comparando a la modernidad de ahora, pues al tema actual, nos vemos que a los chicos les cuesta mucho atender, ¿sí? Atender a las instrucciones, estar atentos ante, ejemplo, los paisajes o no resisten como quedarse inquietos un poco pues porque quieren lo acelerado, el estímulo inmediato, quieren entonces que estamos estudiando, estamos escuchando música o estamos estudiando y también como con la tele prendida o con la radio. Entonces, el tema tecnológico nos ha bombardeado constantemente con toda esta carga de estímulos constantes que han llevado también como a un afán constante, aceleramiento de que tengo que tener algo prendido o el tema de los jóvenes que les cuesta como también esa parte del silencio, entonces llegan a casa y tienen que prender la música, la tele, algo que se esté escuchando algo, el ruido. Sí, el ruido constante, el ambiente, porque nos cuesta también como esa interioridad. Sí, hemos descuidado mucho la parte de la interioridad también a través de la dispersión de la mente porque tenemos constantemente, si no es la computadora, es el televisor, si no es el televisor, es el celular que es inmediato y otros tipos de aparatos tecnológicos, ¿cierto? Me parece muy bueno el aporte que hace Cate. Yo invitaría a los padres de familia a una reflexión en este momento, es decir, a que nos preguntemos, padre, ¿quién acompaña a tus hijos? ¿Los acompañas tú o los acompaña un celular o los acompaña una tablet? ¿Quién educa a tus hijos? ¿Los educas tú o los educa los videos que ven a través de las redes sociales? ¿Lo que le comparten sus compañeros o lo que tú, como padre, en ese ministerio, en esa misión tan bonita que tienes de acompañar, reflexionar, si esas mismas herramientas que tenemos para que puedan ayudarnos como recursos a nosotros y a nuestros hijos, por el contrario, pueden estar afectando nuestra relación, la educación, para que ellos puedan crecer en ese desarrollo moral, físico, social y trascendente, porque me parece que es un aspecto muy importante de la educación clásica. La educación clásica tenía de base una educación trascendente, es decir, tenía unos principios que iban siempre con una finalidad, con un fin, ¿cierto?, de educar en la fe, de alcanzar el cielo, es decir, que tenían como todas esas herramientas, esos elementos, que nos llevaban a alcanzar esa felicidad, ya en esta tierra, pero también la felicidad en el cielo, ¿cierto? Y ese aspecto trascendente me parece que es, a lo largo del desarrollo y de la modernidad, terminó desvaneciéndose, ¿cierto? Ya lo decía, digamos, a nivel del magisterio de la iglesia, el santo padre Pío XII, en una encíclica hermosa donde hablaba de mucho, mucho como la educación, digamos, a lo largo del tiempo, iba teniendo como transformaciones. Él hablaba de la importancia de cómo hay un tesoro en esa educación clásica, ¿cierto? Entonces, esa educación clásica nos traía muchas herramientas en las habilidades para nuestros hijos, en el desarrollo social, deportivo, cognitivo, moral, es decir, tenía toda esa parte de la formación moral en la ética, que era muy importante y muy hermoso, y todo eso lo hemos perdido. Y es necesario recuperar todos estos recursos que tenemos a través de la educación clásica, entendida como esa educación en la virtud, entendida como esa educación para el cielo, pero también entendida como recurso también en la formación cognitiva y en la preparación como profesionales. Eso me parece muy importante porque, digamos, que ese desvanecimiento de esa educación a lo largo del tiempo no solo ha sido, digamos, como que en el contexto familiar, sino que poco a poco, el contexto social termina generando aislamientos también, ¿cierto? Es muy importante generar reflexión de que seamos críticos como padres, de que revisemos qué tipo de educación estamos dando a nuestros hijos, si la estamos dando nosotros o quién está acompañando a nuestros hijos. Todo esto hace parte de ese proceso de modernización, donde inclusive nosotros podemos, de cierta manera, generar una tecnología, ¿cierto?, como una técnica en las conductas, en los comportamientos, pero dónde está la libertad hermosa que tiene el ser humano y cómo nosotros como padres vamos acompañando a estos pequeños para que ellos puedan aprender a elegir el bien y apartarse del mal. Los mismos medios tecnológicos terminan siendo un bien, ¿cierto? Pero es un bien que puede afectarle a ellos o que pueden hacer mal uso de ellos. Entonces, vamos viendo cómo esa educación clásica y esa educación moderna va teniendo unos cambios y ahí es donde uno va viendo como la misma evolución, esa era agrícola, esa era industrial y ahora la época o el contexto o la era digital, ¿cierto? Mucho a raíz de la pandemia, uno ve ya, digamos, como que un arraigo muy fuerte de todo lo que son las tecnologías, los medios tecnológicos. Entonces, uno va viendo cómo esa transición ha ido ocurriendo y va afectando de cierta manera todo ese desarrollo familiar en la formación de los valores, de las virtudes y de todos los principios de fe que se comunicaban en la familia. Así es. Yo por aquí traje una frase que dice La evolución de la educación familiar desde sus raíces clásicas hasta la era digital ha traído consigo numerosos cambios y desafíos, ¿cierto? Te hablabas de algo muy importante que tiene que ver con la independencia. Si bien es muy importante la independencia para los chicos, debe ser una independencia acompañada, bien direccionada, basada en principios. Entonces, ¿qué pasa cuando entonces la independencia se logra por sí solos? Entonces, hoy día vemos chicos intolerantes a la frustración, que quieren que todo se haga como ellos lo piden y como lo mencionaba Cate, debido a ese aprendizaje de la inmediatez, de que todo sea para allá. Entonces, ellos exigen una independencia desde ahí. Sí, y cómo cambian los roles a nivel familiar, ¿sí? Cuando ya el niño se descubre, pareciese que el niño es el que manda en el hogar, es el que dice qué se tiene que hacer y cuándo se debe de hacer, ¿sí? Pero es un aprendizaje, algo que le estamos enseñando al permitirle el uso de un celular a una tempranada cuando realmente no tiene todavía los recursos para regularse. Bueno, tú habías mencionado algo sobre las eras, ¿cierto? La era agrícola, la era industrial, qué rico que ahondáramos un poquito ahí, porque digamos que en la era agrícola a nivel motriz había algo que ahora ya no hay. Claro. Y que en consulta se presenta mucho, el tema de la desintegración sensorial, un poquito de eso. Eso, perfecto. Uno ve que en la época agrícola también había maquinaria, estaban los tractores, estaban los recursos para la siembra, toda esta maquinaria, ¿cierto? Pero estaban también los cultivos, ¿cierto? Pero todo estaba en función de la familia, ¿cierto? Entonces, es algo muy bonito porque los recursos, el trabajo, estaban en función para que la familia pudiera tener un desarrollo adecuado, una formación y un crecimiento familiar. Entonces, ahí tenemos ese contexto donde se iba desarrollando la familia de manera muy natural, muy hermosa, iban generando estudios, hay veces de pronto no estaban tan estructuradas las escuelas, las universidades, pero digamos que poco a poco iban adquiriendo conocimiento. Primero estaba esa experiencia del asombro con la naturaleza, de la meditación, de la contemplación. Es decir, en la época agrícola vemos toda esa parte de cuando esos grandes maestros de la sabiduría, filósofos, ¿cierto? Se deleitaban contemplando la naturaleza y a través de la naturaleza contemplaban la creación, ¿cierto? Y contemplaban cómo Dios a través de esa creación les iba sosteniendo y acompañando y viviendo y disfrutaban esos entornos familiares. De hecho, uno como padre de familia, hay veces uno se pone a recordar ahora, ¿cierto? tiempos cuando uno estaba en la escuela. Y uno recuerda cuando estaba con los amigos, cuando compartía, pero también recuerda los momentos cuando uno estaba con los hermanos jugando, ¿cierto? Cuando uno jugaba. O hay veces, inclusive, cuando habían desacuerdos entre los hermanos y uno les decía, papá, mamá, mire, me quitaron el juguete, mire, no me dejan jugar, me quitaron la pelota, ¿cierto? Es decir, mire que ahí había todo un contexto donde había tiempo para compartir en familia, ¿cierto? Pero después, posteriormente, viene un poco ya la industrialización y vienen las ventas, el comercio, ¿cierto? Empiezan a crear, digamos, como que todos esos elementos que se van dando ya en el desarrollo también de una sociedad consumista, ¿cierto? Del consumo, de la compra. Y poco a poco esa era industrial también va empezando a llevar más las familias, personas al trabajo, a conseguir recursos, a generar más necesidades externas, ¿cierto? Y digamos que, paulatinamente, ese mismo desarrollo a lo largo de las diferentes épocas va generando, digamos, inclusive como una descentralización, una ruptura de la misma familia, de los valores familiares, de educar en la virtud, de hacer que los hijos pudieran asistir. En ese entonces, recuerdo, en mi caso, digamos que me tocaba ver muchas familias que rezaban el rosario, me tocaba ver personas que asistían a misa constantemente todos los días. Entonces, hoy no en día, por todo lo que uno ve, ya en la época actual, entrando más como a esa era de la información, de la tecnología, se produce un exceso de tanta información y, claro, la evolución de los mismos medios tecnológicos. Antes teníamos la radio, que la escuchábamos, recuerdo, que a mí me tocaba ir de vez en cuando al campo, ¿cierto? Entonces, uno en el campo escuchaba la radio, inclusive para la radio uno tenía que moverse, yo recuerdo que habían unos radiacitos que eran con una antenita, y uno tenía que moverse para que cogiera la señal, ¿cierto? Posteriormente también vi en el televisor, a mí personalmente en mi casa me tocaba subir a la terraza, ¿cierto? Y allá tenían como una antena de señal, y uno con esa antena de señal tenía que estarla moviendo y le iban diciendo a uno, muévala para ver dónde cogía la señal, ¿cierto? Y fueron evolucionando los medios tecnológicos, la imprenta, todos estos medios tecnológicos poco a poco fueron desarrollando hasta que llegó el Internet, ¿cierto? Y los medios tecnológicos, el uso del celular, el Internet, la tablet, los computadores, ¿cierto? Entonces, hemos ido teniendo todos esos desarrollos que son bienes hermosos, que son herramientas que bien utilizadas nos van a dar un servicio muy necesario para nosotros, pero ahí es donde entra la dificultad muchas veces hoy en este, digamos, momento concreto, ¿cierto? Que tenemos la realidad de que estamos sobreestimulados por todas partes y sobre todo la sobreestimulación sensorial a partir, digamos, de todos los medios tecnológicos que tenemos. En la casa tenemos televisores, tablets, celulares, pantallas, hoy en día ya todo es digital, ¿cierto? Entonces, digamos, como que inclusive ha llegado a un punto donde, mire que uno va viendo las diferentes eras, entonces, poco a poco la familia iba saliendo de ese entorno de confianza, de convivencia, de crecimiento, iba desplazando por las necesidades que tenían que suplir a la familia, pero hoy inclusive vemos que las mismas herramientas tecnológicas han llegado a la casa y uno diría, qué bueno que las herramientas fueran para acercarnos. Miren un ejemplo, por ejemplo, hoy estamos compartiendo con Cate desde Irlanda, qué belleza las tecnologías, bien utilizadas, una belleza, nos sirven para acercar las personas, pero uno ve hoy en los hogares que muchas veces hay una cena familiar y cada uno con el celular, con un dispositivo electrónico y cada uno en su mundo. Entonces, uno dice, ¿qué tipo de evolución hemos tenido en la educación? O tal vez sería preguntarnos y hacer una reflexión si lo que está ocurriendo es que se está produciendo una involución, es una reflexión que es muy importante que debiéramos hacernos hoy en cuanto a la educación de nuestros hijos y diría yo, también en cuanto a nosotros como padres, es un ejercicio de reflexión que tenemos que hacer porque vamos viendo que la historia nos muestra que verdaderamente el centro es, primero, poder llevar a esos hijos al cielo, pero a la vez los padres poder vivir esa experiencia de fe también. Es decir, el cielo no es sólo para los hijos, esa felicidad no es para que sólo los hijos la puedan alcanzar, sino que también nosotros los padres estamos alcanzados a llamar a alcanzar esa felicidad. Muy bien. Entonces, Diego, ahí nos quedan como muchas inquietudes, ¿cierto? Porque realmente tú mencionas algo importante y tiene que ver con ese, lo que venimos hablando que es el desvanecimiento, el desvanecimiento del cuerpo al cuerpo. Entonces, que toda esta evolución en estas etapas de las eras, ¿cómo se ha visto vulnerada esa parte? Y yo te mencionaba como la parte motriz porque yo me imaginaba lo que tú decías, lo del balón, lo del interactuar con el otro, como ya no hay esa interacción cuerpo a cuerpo con el otro, sino con una pantalla, digamos que eso ha generado muchos problemas a nivel de la salud. Que eso también lo vamos a ver durante estos módulos, a profundizarlo. Bueno, pero sí, pero la preocupación y lo que queremos generar en este momento es preguntarnos cuáles son esas raíces, ¿cierto? Esas raíces en el futuro, que hoy miremos en qué estamos parados y qué podemos hacer para eso que se viene. Y para eso tenemos como unas propuestas que son unos principios, ¿cierto? Entonces tenemos los principios, yo los puse así en verdecito, como para que vayamos hablando de cada uno. Por ejemplo, la sabiduría. O sea, la sabiduría porque es importante para que el uso tecnológico, porque es inevitable, o sea, es inevitable lo que estamos viviendo y no quiero decir que sea malo. Tú lo decías, es una bendición que Cate se conoce antes, pero es el uso, es la forma en cómo lo estamos utilizando. Entonces la sabiduría cómo entraría ahí. Perfecto, pero antes de hablar un poco de la sabiduría, me gustaría compartirles un poco que Cate también nos comparta de la experiencia que hemos tenido acompañando familias. porque cuando uno acompaña a padres de familia, uno de los motivos más altos que tenemos nosotros es las dificultades que tienen los padres con los hijos por el uso excesivo del celular. Nos refieren constantemente que al estar ahí no quieren hacer las tareas, que al estar en el celular no quieren, no hacen caso, que se irritan fácilmente, ¿cierto? Entonces, mire que cuando va pasando eso, ya los hijos están tan apegados a esos medios tecnológicos que ya no existe tiempo para, o sea, ya el papá, o la mamá, o los hermanos, no, hacen como un mundo pequeñito, ¿cierto? Es muy importante esto porque cuando uno escucha a los papás, los padres de familia, uno escucha el dolor en su corazón de ver cómo sus hijos ya no les hacen caso, de ver cómo sus hijos no escuchan sus consejos. Claro, producto muchas veces de las diferentes crianzas que vemos hoy donde hay una mala comprensión o se entiende de una manera no adecuada a la libertad, ¿cierto? Como que hay que dejar que el niño haga lo que quiera. Es una libertad malentendida. La verdadera libertad es la capacidad que tenemos de elegir el bien, ¿cierto? Y nosotros tenemos que mirar si también ese medio físico que tenemos, como sea una tabla o un celular, nos está ayudando, nos está beneficiando, por el contrario nos puede estar generando, inclusive enfermedades mentales y corporales, como lo vamos a ver en uno de los temas que vamos a desarrollar más adelante, ¿cierto? Pero ese dolor me parece muy importante también compartirlo porque puede que ustedes padres de familia que están viendo el programa, este taller, digan, bueno, es que tal vez nosotros somos los únicos que tenemos como este dolor en el corazón porque nuestros hijos se mantienen pegados en el celular y no nos hacen caso. Es lo que vemos constantemente en consulta, ¿cierto? Y es una realidad muy tangible. Por eso quería que Katy nos hablara también un poquito sobre lo que ha escuchado como en la práctica, en la intervención, lo que nos ha tocado acompañar toda esta familia frente a las dificultades que han tenido todos estos niños. Por ejemplo, les cuento una vez para que le demos paso a Katy, ¿cierto? Había un papá que me decía que la tía le había regalado un iPhone el último modelo, ¿cierto? El iPhone 15 y que la niña era muy juiciosa, ¿cierto? Que era muy llevadera, que hacía mucho caso, pero que llegó un momento de que desde la tía le regalaron el iPhone 15, que ya no le hacía caso, que se colocó rebelde, que las calificaciones en el colegio empezó a tener dificultades en la atención, en la concentración. Y el padre refería que por la tía haberle dado ese regalo, ¿cierto? Terminó generando una afectación a ellos como familia, porque en este momento tenían un conflicto con su hija. Se les pudo ayudar en este proceso a ellos, ¿cierto? Y ayudándoles en esto, la niña pudo comprender la importancia de estudiar adecuadamente, de manejar el celular adecuadamente. Y con todo este acompañamiento que se le pudo dar, pues esta familia tuvo la oportunidad de poder empezar a crecer, tener espacios, compartir, tener espacios inclusive cuando iban a cenar, no celulares, no medios tecnológicos. Bueno, no se preocupen, que más adelante en los otros programas vamos a dar herramientas a todo esto, cómo podemos nosotros como padres trabajar en nuestro hogar para poder fortalecer esos vínculos familiares y esos, y trabajar en ellos, formarlos adecuadamente. Catecita, ahora sí. Sí, Diego, mira. Pues en consulta constantemente, con referencia pues a los niños, uno escucha mucho las quejas de los padres sin cuestión al tema del niño propiamente, le cuesta el tema de la lectura, le cuesta cuando empieza el tema del lenguaje, el tema de la escritura, la parte de la motricidad, entonces va teniendo como más dificultades como para el lenguaje, entonces hay retrasos en el lenguaje, que el niño, lo escuchamos, que refiere la profesora que está muy quedadito, que está muy retrasado, pues que se ha tenido retrasos pues en adquirir como esas habilidades propiamente para la lectura y también para la caligrafía o para la escritura, entonces que le cuesta propiamente que hacer una tarea que requiera una plana y terminarla toda, completa, entonces que el niño también está muy inquieto, entonces que pide constantemente el celular, entonces uno ve que los padres propiamente no tienen como esas bases de saber como moderar ese tiempo y tampoco saber reconocer en qué edades propiamente es adecuado y cuánto tiempo de pantalla, si en realidad es bueno, es malo, si es apto, es adecuado, y que tienen con muchas inquietud y muchas dudas y ante la inseguridad de los padres y no saben, entonces como que lo principalmente que encuentran es fácilmente dar los celulares, ¿cierto? para que los niños en los tiempos libres que ahora antiguamente en tiempo libre se dedicaba a hacer algo como un juego concreto que requería propiamente el desarrollo motriz, salir, correr, saltar, jugar al balón, todo lo que tenía que ver con el desarrollo. Y dentro de la parte de la neuropsicología hay algo muy importante en el desarrollo infantil, en la parte cuando están los niños en el proceso pues de que empiezan a gatear, que empiezan a dar los primeros pasos y luego empieza a desarrollarse, que empiezan a colorear, a coger con las manitas, luego que empiezan al tema del jardín o el preescolar, en muchos otros países, el kinder o la guardería, empiezan a hacerle muchísimas actividades con todo lo que se llama la motricidad fina y la motricidad gruesa, porque eso va a ser un elemento fundamental para la lectura, para el lenguaje, para el lenguaje, para la comunicación expresiva y obviamente eso va a desarrollar otros aspectos cognitivos. Miren lo importante de la motricidad, entonces uno como papá va desconociendo estos aspectos porque obviamente no estamos tan formados, pero aquí vamos a adquirir un poquito más de luces y claridad, entonces la motricidad va a ser súper importante, entonces como ahora el tiempo libre que ahora lo estamos permitiendo que los niños y los jóvenes lo absorban a través de la tecnología, siempre, entonces es mandando mensajes constantemente, viendo hasta inclusive los adultos también, ¿cierto? En ese sentido que lo más cómodo es disfrutar el entretenimiento a través de una película o series que ahora nos quedan como captar más la atención y que obviamente no estamos en contra de los aparatos tecnológicos, pero sí vamos a saber cómo dar las claves precisas para saber desde qué edades y también cómo, cómo qué moderación y regularidad, ¿cierto? Entonces eso va después en los otros talleres, pero sí es muy importante tener en cuenta que digamos también los padres se quedan muchísimo en cuestión al tema del esfuerzo y la atención, ¿cierto? Deficios atencionales que ahora como el tema de la sobreestimulación, como decíamos, entonces está llevando a que un sobre diagnósticos, tanto los colegios, tanto los neuropsicólogos, tenemos que hacer un análisis tan profundo para saber reconocer si en realidad es un déficit atencional o si en realidad el déficit atencional ha sido causado por todo este cambio en el tema del entorno familiar, sí, nos ha cambiado la tecnología, ha hecho que digamos los ambientes familiares cambien y también más allá de esto el papel de los padres en la enseñanza, antes los padres tenían muy en cuenta y valoraban mucho lo que alimentaba la mente de los hijos, tenían mucho cuidado con lo que, qué entraba en la mente de los hijos, qué quedaba en la impresión del hijo, qué quedaba en la memoria del hijo, qué quedaba en el alma, porque digamos propiamente todo el tema de estar en ese lugar son impresiones instantáneas que van quedando en nuestra memoria, que entonces los padres tenían como un significado un valor, cuidaban mucho lo que entraba en la memoria del niño, lo que entraba en la mente de la persona, porque sabían educar esa mente, porque sabían que esta mente propiamente necesitaba ser desarrollada para un fin que tenía un propósito, cierto, un propósito para el cielo, un propósito de ser ciudadano también, de que pueda responder a la responsabilidad de la vida, que sea fuerte, que sea firme, que tenga valores, que tenga principios, que tenga criterios, entonces ahora estamos dejando que también los niños se confundan y también los forme cualquier tipo de información y demás, una saturación de información que luego no saben en realidad conocer el bien y el mal. Por eso padres no se pueden perder este taller y los otros que vamos a estar compartiendo, ¿por qué? porque vamos a dar muchísimas herramientas para cómo poder usar correctamente los medios tecnológicos en la familia. Pero antes de pasar, me perdona un poquito Danielita, quiero que nos compartas también, Daniela tiene nueve años, más de nueve años de experiencia trabajando con niños y adolescentes también. Normalmente en tu experiencia ¿qué has visto y cómo los medios tecnológicos has visto tú que se pueden afectar digamos los niños y los adolescentes en lo que te ha tocado compartir en terapia con los niños? Una de las problemáticas más fuertes que a mí me ha tocado experimentar es el tema de la tolerancia a la frustración. ¿Sí? Es una de las quejas más grandes que los niños no soportan el sufrimiento, no lo toleran y es porque inmediatamente hay algo que no les gusta y aparece algo para calmarlos. Voy a ir a cocinar entonces para que no molestes para que no intervengan mientras yo cocino te dejo el celular o el videíto ¿cierto? Entonces parece una forma muy sana pero a nivel mental los niños están teniendo un aprendizaje de que no debo de sufrir no es necesario esperar ¿sí? No es una necesidad y realmente es una habilidad el tolerar una frustración entonces llega consulta a los niños aprender eso como tolerar pero para poder lograrlo lo primero que hay que impactar esa parte esa dinámica familiar de cómo se está usando esas pantallas ahí es que estoy aburrido el aburrimiento es algo maravilloso es maravilloso es la oportunidad para que el niño pueda descubrir esa parte del asombro que es uno de los principios que están ahí de asombrarse las maravillas del mundo de descubrir es que no tengo juguetes incluso antes cuando no teníamos juguetes logramos inventar juegos muchos de los juegos que hay existen hoy día son gracias a nosotros a estas generaciones entonces también es eso que a mí me tocó jugar yo soy de un pueblo y en el pueblo me tocaba con un pedacito de madera y una llantica empujar la llantica y así jugamos nosotros exactamente entonces mira como el hecho de poder aburrirme me va a permitir a mí asombrarme es una forma de trascender todo lado de esa parte trascendente entonces esos son principios que tenemos aquí o sea no es tan mala tecnología pero no debemos olvidar los principios cómo podemos jugar con eso eso es lo que aquí vamos a dar luz de cómo hacerlo vamos a aprender ese bombillito para que podamos empezar a hacerlo en casa y que esto sea un movimiento que todos nos conectemos con esto y podamos empezar a replicarlo y que ustedes pueden invitar a la vecina y a otros a que tengan este conocimiento porque realmente como padres hacemos lo que podemos con lo que tenemos pero el conocimiento ya nos genera una responsabilidad entonces que aquí adquiramos el conocimiento la sabiduría para empezar a hacernos digitalmente responsables perfecto muy bueno inclusive uno ve también digamos como que el desvanecimiento de la contemplación cierto que se introduce cada vez más y más la curiosidad cierto el querer conocer conocer y conocer y muchas veces este tipo de conocer es un conocimiento superfluo es decir cuando digo superfluo me refiero a como que no lleva a un conocimiento de crecimiento en la persona sino que muchas veces de ocio de perder el tiempo y lo que mencionabas ahora Dani de la baja tolerancia la frustración claro el exceso o la sobreestimulación es decir el exceso de estímulos que uno ve a través de los medios tecnológicos digamos que generan sensaciones constantes que después a uno le dificulta tareas que tengan dificultad que sean arduas y por eso vamos a ver también en unos talleres como la virtud va a ser una una ayuda muy importante para la salud cierto tanto mental como corporal como la necesidad de educar a nuestros hijos en la fortaleza en que vayan siendo fuertes en que vayan generando esa capacidad de afrontamiento frente a la adversidad a la dificultad ese proceso de adaptación también que necesitan nuestros hijos cierto pero digamos que cuando esa curiosidad empieza a conocer cosas que no son necesarias se va perdiendo esa capacidad primero de asombro y después esa capacidad de contemplación y perdemos esa capacidad de ver la belleza de ver la naturaleza de cuando uno sale a jugar en el campo cuando juegan los niños en la tierra digamos que eso es muy bonito y muy hermoso toda la naturaleza habla ver uno cuando una rosa uno ver la rosa cuando empieza a florecer cuando se empieza a abrir es una hermosura eso es una ahí ve uno toda esa capacidad de asombro pero digamos que en la educación de los hijos digamos que esa gran capacidad que tienen nuestros hijos y tenemos nosotros es el asombro cierto digamos como que una de las realidades que tenemos que recuperar en la educación de nuestros hijos es el asombro pero también esa sabiduría como hablaba ahora Dani Kate esa sabiduría digamos como que en esa formación humana de hecho la sabiduría es una virtud intelectual también que vamos a trabajar un poco más adelante y vamos a ver como ella nos ayuda en la formación cognitiva de nuestros hijos y a nivel personal pero vemos también como está la sabiduría divina como Dios en su infinita sabiduría nos comparte y un tema muy importante para la educación de los hijos la gracia yo creo que en la educación clásica había un principio fundamental que era el tema de la gracia cierto en esa parte de la fe como la gracia nos ayuda a potenciar a digamos como que a ir más allá en esa parte trascendente ese recurso que teníamos nosotros en la fe esa ayuda pero no solamente porque sea un recurso sino porque es algo que vive que alimenta el alma de cada uno de nosotros de nuestros hijos cuando nosotros en esa educación le mostramos y le enseñamos a los hijos de Dios la importancia de Dios porque realmente la pérdida de la capacidad de asombro es la capacidad de dejar de asombrarse por la acción que Dios va mostrando cada día en el amor en el compartir en lo cotidiano en el alimento que los padres llevan a casa en el sentarse a cenar juntos en el hacer una pequeña oración en el compartir un momento de hablar en la mesa o de hablar en la sala todos estos espacios que se han perdido por el uso no adecuado de las tecnologías entonces vamos viendo como digamos necesitamos disminuir más esa curiosidad que muchas veces tenemos en querer saber más y más y más cosas que no nos llevan digamos como que a ese crecimiento personal y muchas veces nos genera como una pérdida de tiempo y sobre todo ocio entonces eso me parece muy importante también y por eso yo creo que ahí son importantes los principios que tenemos en una educación de criterios los padres necesitamos formar en un discernimiento moral a nuestros hijos ¿cierto? lógicamente la educación de los hijos pasa por una reeducación de los padres es muy importante que nosotros como padres constantemente estemos reflexionando ¿cierto? de que uso también le damos nosotros a los medios tecnológicos ¿cierto? y yo creo que son los tres aspectos súper importantísimos que necesitamos nosotros frente a la realidad que tenemos hoy de cómo integrar la tecnología en la vida familiar pero de una manera adecuada ¿cierto? de una manera que responda a un orden ¿cierto? a un uso adecuado teniendo como unos elementos en cuenta primero el contenido de lo que vemos ¿cierto? y segundo el uso o el tiempo que se le dedica a estos al uso de los dispositivos electrónicos ¿cierto? es decir yo creo que ahí es donde tenemos que aprender nosotros como padres de familia formarnos para también poder acompañar a nuestros hijos en que tengan un adecuado uso un uso correcto de la tecnología ¿cómo? teniendo un control y una moderación ¿cierto? en cuanto al uso pero si hay programas que pueden ser nocivos ¿cierto? es decir que pueden generar una afectación a nuestros hijos digamos que debemos cuidarlos mucho de lo que ven de lo que escuchan y de lo que leen ¿cierto? porque hay digamos que una información que tenemos a través de estos medios tecnológicos que pueden estar afectando y haciendo daño muchísimo daño a nuestros hijos entonces también tenemos que formarlos en el criterio un discernimiento de qué está bien y qué está mal que creo que es como el principio universal ¿cierto? digamos como ese principio que ordena o que guía ese principio de ordenación en la siguiente diapositiva en la siguiente diapositiva podemos ver como hay un principio que de ahí se desprenden muchos otros principios ¿cierto? pero me parece que este principio es muy ilumina mucho ¿cierto? porque nosotros como padres de familia tenemos que saber elegir qué herramientas le damos a nuestros hijos ¿cierto? qué medios tecnológicos le damos a nuestros hijos ¿por qué? porque a través de ellos ellos están creciendo como personas se están desarrollando moral físicamente intelectualmente y todo eso los están llevando también a que puedan encontrar esa felicidad o por el contrario le están llevando a apartarse de esas cosas que le benefician que le hacen un bien de esa felicidad tan anhelada y pueden empezar a utilizar digamos una con el contenido que ven puede ser un contenido que no está bien ¿cierto? pero no solamente el contenido puede estar mal sino que además el mal uso o sea le podemos dar un mal uso a los medios tecnológicos ¿cierto? entonces en eso vamos a tener muchas consecuencias y es un elemento que me parece demasiado importante por eso nosotros lo colocamos como saber corregir ¿cierto? porque es otra reflexión digamos que ya llevamos como tres reflexiones hoy a las que estamos invitando a lo largo de este primer encuentro y es que tenemos que saber reflexionar cuando hablamos de saber corregir yo creo que hay una primera corrección que tenemos que hacer nosotros los padres ¿cierto? de hacer una autoevaluación de mirar qué tiempo le estamos dedicando nosotros a los medios tecnológicos como padres si nosotros estamos desplazando el tiempo de los hijos por estar en las redes o por estar mucho tiempo en medios tecnológicos también nosotros padres tenemos que aprender a saber corregir si nosotros en algún momento estamos haciendo un uso mal adecuado de los medios tecnológicos nosotros como padres debemos ser ejemplo la primera educación a nuestros hijos es la educación en el ejemplo es decir estamos llamados a ser ejemplo el ejemplo arrastra vale más el ejemplo que mil palabras aunque la palabra también le vamos comunicando cuando le acompañamos cuando les hablamos cuando les mostramos que está bien que está mal digamos que nuestros hijos van creciendo pero ese principio del bien y el mal se desprende de la bondad de Dios ¿cierto? y Dios siempre quiere el bien para cada uno de nosotros y por eso es que nos da tantas ayudas a la familia los sacramentos y tenemos tantas ayudas como son las virtudes también ¿cierto? las virtudes nos ayudan a trabajar esa parte humana para fortalecer nuestra capacidad mental para poder fortalecer nuestra capacidad corporal también entonces digamos que en las virtudes como lo vamos a ver más adelante tenemos un recurso importantísimo para poder trabajar en nuestros hijos y poder dar respuesta a las necesidades y las dificultades que tenemos frente a dificultades que se nos presentan a los padres de familia en la educación una de ellas hoy hijos y tecnología porque cuando desarrollamos este taller cuando estamos en el desarrollo mirábamos para decir bueno ¿cómo vamos a llamar el taller? ¿cierto? y había una reflexión interesante es decir ¿a quién se le dedica más tiempo? ¿a los hijos o a la tecnología? ¿quién acompaña más a los hijos? ¿la tecnología o el papá? ¿con quién compartimos más tiempo de calidad? ¿con los hijos o con la tecnología? ¿cierto? lógicamente entendiendo todo este desarrollo que vamos hablando de la tecnología como los medios tecnológicos digitales no en cuanto a los avances que hemos tenido en el tiempo que también son muy importantes pero nos referimos específicamente sobre todo a las pantallas el tema de las pantallas que lo vamos a hablar en uno de los espacios que vamos a tener todas las afectaciones que pueden causar las pantallas ¿cierto? en orden corporal pero también en orden mental pero cuando hablábamos de hijos y tecnología veíamos la importancia de que los hijos es lo más importante es decir lo más importante en el desarrollo familiar es la familia inclusive cuando se trabaja cuando hay algún crecimiento cuando hay alguna un bien económico que se gana es en pro de la familia en que beneficie la familia y ahí es donde yo creo que el futuro de la sociedad son nuestros hijos pero ¿qué será de la sociedad si nuestros hijos digamos que están siendo educados o la mayor parte del tiempo su compañero su amigo su profesor su confidente es un dispositivo electrónico es una reflexión muy importante que nos tiene que quedar digamos que el día de hoy a todos los padres de familia y a todos los que estamos implicados en la educación no solo los padres de familia sino también los educadores algo que me parece muy importante que lo hablaremos después uno ve que ya muchas escuelas inclusive han limitado el uso de medios tecnológicos dentro de las instituciones educativas porque ya se ha visto la afectación que ha tenido todo esto ¿cierto? bueno a grandes rasgos hoy en este primer encuentro dándoles como un poco de los temas que vamos a desarrollar que vamos a hablar esperamos que no se lo pierdan son temas de mucha actualidad muy importantes que necesitamos constantemente formarnos todos los padres de familia educadores entonces invitarlos cordialmente a que nos acompañen en los talleres que faltan vamos a tener espacios y vamos a hablar temas también desde nuestra propia experiencia de lo que vivimos en la familia en casa pero también de todo lo que nos ha tocado acompañar en procesos de terapia a muchas personas ayudándoles y viendo los resultados tan bonitos y tan hermosos como crece la unidad familiar y como al crecer esta unidad familiar crece la vida de fe y crece ese entorno no solo familiar sino que se empieza a comunicar hacia afuera hacia otros hacia la sociedad y creo que eso es lo que necesitamos nosotros cuando hablamos de medios de comunicación la comunicación más importante es el amor es comunicar el amor que bonito muy bonito eso bueno como para ir cerrando que ya se les está acabando el tiempo entonces vamos a resumir rápidamente esos principios que son como la base entonces tenemos la sabiduría la sabiduría debe hacer que ustedes se piensen es el conocimiento profundo y comprensivo de lo que estoy viendo realmente desde yo como padre y también mis hijos o realmente esa sabiduría hay que enfocarla no hacia otro lado ¿sí? el asombro que también tiene que ver con el yo maravillarme con el mundo que mencionabas algo sobre las flores de ver como una flor va creciendo entonces un joven diría ay yo para qué eso si yo yo puedo ir en internet que eso pasa mucho pero no olvidar que las experiencias deben pasar por el cuerpo ¿sí? porque de lo contrario ahí ya viene una cantidad de problemas mentales que hoy en día se ven es por eso es muy importante mirar si el uso que le están dando tus hijos a los medios sonológicos está basado en el asombro o no o si es algo superfluo está la contemplación el silencio mira si yo lo estoy utilizando el medio tecnológico para evitar para no porque ese silencio me incomoda me estorba entonces utilizo el medio tecnológico para evitar una realidad por una irrealidad ¿sí? y también mira la parte del uso que le damos si está direccionado de una manera correcta o si se está exponiendo a riesgos y también que sea como medido el tiempo nosotros vamos a enviarles acá va a estar el canal de Whatsapp en el canal de Whatsapp para que por favor ingresen estén ahí super pendientes vamos a enviar un material que va a ser un autorregistro en donde hagamos esa parte de autorreflexionar ¿sí? tú mencionabas ahí una parte de corrección también hacia los padres yo todavía no soy mamá pero digamos que me estoy preparando para ello y algo que he establecido con mi pareja con mi esposo es comenzar a hacer un uso regularizado de las pantallas desde nosotros porque realmente se aprende por el ejemplo entonces que empecemos el autorregistro con nosotros mismos es una plantillita que se las vamos a mandar ojalá la puedan hacer es totalmente libre hacerlo pero es una forma de reflexionar ve ¿qué tanto tiempo estoy utilizando los medios de comunicación para qué fines? ¿sí? y eso ¿cómo lo están viendo mis hijos? porque también es la pregunta ellos aprenden por la observación entonces pueden que estén replicando acciones que nosotros mismos hacemos algo con que quieran contar para cerrar bueno Cate no sé si quieres un último aporte para que bueno digamos ya pues como para finalizar recordar también la importancia de del papel que tienen los padres ¿sí? ahora en el tema de educar de la crianza ¿sí? ejemplo por el tema del ejemplo que los hijos ven pero también lo que nos está apartando ¿sí? los hijos necesitan mucho la presencia la presencia del afecto y a veces el tema de la tecnología puede que tampoco lo estemos haciendo de forma regular no estemos utilizando con el fin ¿cierto? con ese fin propio para el servicio de ¿sí? y tratar de evaluar y concientizarnos ¿qué tan cerca están mis hijos o qué tan lejos ¿cierto? ¿qué tanta distancia hemos permitido que realmente estar cerca de ellos o distanciarnos que hasta inclusive ya cada uno come aparte hace actividades aparte formar entretenimientos todos como de forma independiente ¿sí? entonces como que tratar de evaluar ese aspecto a través de este autorregistro en el aspecto de la presencia ¿sí? o sea inclusive me encantaría que en algún momento también si podemos enviar hubo un estudio que se hizo recientemente con una población como Latina donde se evaluaba a los niños y también se evaluaba a los padres y les les hacían como algunos interrogantes y preguntas a los niños y a los niños se les preguntaba que cuál era el juguete que más les gustaba que en realidad si los papás jugaban con ellos o no jugaban cuánto tiempo y se acaban a relucir muchísimos aspectos que obviamente como padres no somos perfectos pero hemos perdido como la conciencia de de dónde está el lugar de la tecnología ¿cierto? cuál es el lugar propiamente que ocupa en mi hogar esa tecnología ¿cierto? es un bien que puedo yo de manera un buen uso adecuado darle su lugar entonces que no estemos poniéndolo por encima de muchos aspectos que propiamente estemos fallando y estemos apartándonos de los mejores épocas etapas momentos y edades de nuestros hijos perfecto muchas gracias Kate entonces les enviaremos los recursos la investigación que dice Kate en un pequeño video y les enviaremos también otro recurso para que puedan llenar y puedan hacer una reflexión los padres y que esto nos sirva también como recurso para poder trabajar en nosotros mismos y en nuestros hijos agradecerles entonces por habernos acompañado en este espacio recordamos que la próxima semana vamos a tener el siguiente encuentro no te lo pierdas si hay otras personas que puedes invitar contarles de la importancia que tiene todo esto en la educación de los hijos no dudes en invitarles en comentarles ya que es una herramienta hermosa que tenemos para que podamos ayudarle mucho a las familias si el próximo encuentro es el regalo de la conectividad como la tecnología bien usada puede ser una bendición entonces ahí vamos a dar muchos recursos para que no se lo vayan a perder muchas gracias a todos y la invitación queda abierta a ser digitalmente responsable exactamente bueno